Hola, soy Ana Jacqueline Ureña, la directora de la Escuela de Psicología de la Primada de América y te quiero hacer una invitación especial a ti que eres egresado de la carrera de psicología de esta Primada de América para que el 27 de octubre nos acompañes en el primer encuentro de egresados de esta alma mater. Queremos desde ti y contigo contribuir a esta nueva sociedad que requiere cada vez más de nosotros como profesionales del comportamiento, pero queremos verte, queremos encontrarnos contigo. Te esperamos el 27 de octubre en esta alma mater, con tu Escuela de Psicología, con tus profesores, con tus compañeros. Te esperamos, no faltes.